Alabado sea Jesucristo La hermana Manuela, nuestro hermano Juan, este agradecimiento al Señor Queridos hermanos A toda la audiencia de la fuerza de la costa Padre y Señor que van a bendecir a los dos ministerios de alabanza Habana va a seguir adelante en los caminos del Señor Queridos hermanos Para cantar y exaltar el dulce nombre del Señor Queridos hermanos Aplausos a Cristo Jesús Queridos hermanos Cantar las alabanzas a la presencia del Señor El fruto de nuestros labios queridos hermanos Amén Gloria a Dios hermanos Dios bendiga al ministerio unción del Espíritu Santo Habana va a seguir adelante a la eco celestial Habana a seguir adelante hermanos Juntamente Que van a seguir adelante en los caminos del Espíritu Santo Que van a seguir adelante en los caminos del Señor Más que entregar el fruto de nuestros labios Le que van a seguir adelante en los caminos de alabanza Que van a seguir adelante en los caminos del Espíritu Santo El hermano Juan, este presente Dios Que te huichin la Al hermano Anastasio Cono compartir la bendita palabra Mucho ánimo En esta mañana Que van a cantar esta preciosa alabanza Si cuya le la Que van a poner de pie Van a poner de pie La presencia de Dios Ahora si no Para el lugar Pero si hay algo animal Hermanos, amén Amén Gloria a Dios Y acá la ab hermanos La gloria a Dios Y acá Dios Y acá van a servir Ocho a ver manos Si cuya le la Que van a poner de pie La gloria a Dios Hermanos Amén 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 Entonamos con gozo Esta alabanza Gloria a Dios Amén 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 Salpita un corazón pidiendo ser amado Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado Amor de los amores Cantar de los manjares O santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida Oh santa comunión Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Cantar de los canales Oh santa Eucaristía Mandar de los manjares Alabado sea tu nombre Señor Tú te has hecho tan pequeño Señor Para quedar con nosotros En la Eucaristía Jesús Palpita un corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús Es Jesús sacramentado Diga conmigo Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los canales Amor de los amores Oh santa Eucaristía Oh santa Eucaristía Oh santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores 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 La más pueblo católico que se oiga, amor, bello, bello bonito Cantarte los cantares, os canta Eucaristía Cantarte los manjares, amor de los amores, amor de los amores Cantarte los cantares, os canta Eucaristía Cantarte los manjares Cantarte los cantares, os canta Eucaristía Cantarte los cantares, os canta Eucaristía Gloria a Dios hermanos Quien vive y a su nombre Donde está Jesús ahí está Y donde está María O que te más hermanos No sé si quina la que chelad Si adrialmente can concentrarle a Chomanic Cayala o anima la presencia del Señor Mananáctak oilekatat chqueche hermanos Lekatat o licuarate hermanos Sea cual sea esa situación a Camomloc A la cuchirigri señor hermanos Batalla no es batalla Si no viene una lucha Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene una prueba Si no hay los desprecios Farraya no es batalla Queridos hermanos Que van a seguir adelante Quedekpe castakchupobla kazilemal Nayate katresakakanchulile katat Chayare kuj ano acercar mas a Jesús hermanos Chayare ketoroglamasle tewechipacquile kazilemal hermanos También es muy necesario que haya gracias Porque a través de los procesos que filó la mano de Dios en nuestras vidas En nuestras familias, queridos hermanos Entonamos en esta mañana Porque su palabra dice En el mundo tendréis la aflicción Pero más confiado a mí que es el Señor Porque yo he vencido al mundo Y la amistad y la amistad Batallar no es batalla Si no viene una luz Si no hay en las calumnias Batallar no es batalla Batallar no es batalla Si no viene una broma Si no hay los desprezos Batallar no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla Todos estamos en la batalla Todos estamos en la batalla Tú estás en la batalla Yo estoy en la batalla Mi familia está Todos estamos en la batalla Mamá está en la batalla Mamá está Los hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Así que no temas No te desanimes No te angusties más Porque tú estás contigo Es más grande que cualquier problema Es más grande que cualquier enfermedad Si no hay en las calumnias Batallar no es batalla Si no viene una luna Si no hay en las calumnias Batallar no es batalla Batallar no es batalla Si no viene una prueba Si no hay los desprezos Batallar no es batalla Tú estás en la batalla Yo estoy Mi familia está en la batalla Todos estamos Papá está en la batalla Mamá está Los hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y tu nombre cantaré Y tu nombre alabaré Vamos a la última vez Yo ganaré la batalla Declarate victorioso en esta mañana ¡Eso vamos! Vamos a la última vez Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Todos ganaremos la batalla Porque a través de los procesos El Señor no se levanta más Él nos hace ver su gloria En medio de la enfermedad Hemos la mano de Dios ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Que cantamos Jesús! ¡Adoramos a su gloria! Amén, hermanos Esta alabanza Esta alabanza Que van a cantar, hermanos Pregámoslo con un gran mensaje Que vamos a cantar ¡Cubich! Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Los hijos están en la batalla Conoce, hermanos ¿Cuál es el ministerio, hermanos? No es el ministerio, hermanos No es el ministerio, hermano Juan Sino que la familia Conoce involucrados, queridos hermanos Queridos hermanos Vamos a seguir adelante Pero más el amor de Dios Por eso, que la honra y gloria Has con merecer ¡Cechlaré! ¡Cajaclachi, hermanos! ¡Aplausos a Cristo Jesús! Enagradecida con este santo tiempo Amén ¡Aplausos a Cristo Jesús!